A mí me gustaría saber si María Cisniega también se atrevería con esta exhibición de Pool Sport. María Cisniega, trotera y bailón a donde las haya. Es capaz de todo. Esto San Fermín lo está demostrando. María, ¿dónde estás? ¿Y a qué se debe semejante baile? Cuéntanos. Ay, Alberto, me has dejado muy loca, muy loca. Me has parecido muy sexy en la barra. Luego te veré en la repetición que no he podido. Pero atentos, porque hoy es un día de despedidas y estamos en un sitio muy especial que hoy se despide. El bar Ana Itasuna, chicos. Hoy, 14 de julio, cierran sus puertas para siempre y queremos hacerles un homenaje un poquito especial. ¿No os parece? Por supuesto. ¿Qué menos, María? Bueno, potes nos hemos tomado ahí. ¿Qué terraceo hemos hecho? El terraceo, hemos cenado. Mítico. Hemos salido cuando éramos muy jóvenes, mucho por ahí. Será una de las esquinas de bares más famosas del centro de la ciudad. Sin duda. María, ¿y cómo se siente ahí el ambiente ante ese cierre inminente? Bueno, pues uno de los bares que más ambiente tiene en San Fermín y fuera de San Fermín también. Y que hoy mucha gente como estas personas que tenemos aquí son clientes habituales y que hoy quieren también estar cerca del bar Ana Itasuna, ¿verdad? Sí, señorita, sí. Estamos deseando de estar cerca del bar Ana Itasuna, que por eso nos hemos pegado aquí muchos años. ¿Y hoy con un poquito de pena, de nostalgia? Me va a llorar. Pena y congoja. Mucha además. Bueno, es que además hay que decir que además de ser cliente habitual, trabajo aquí. Pues sí, nada más que 11 años. O 12 o no sé ni cuántos ya. Estoy perdiendo la cuenta ya. Comentábamos que es uno de los bares más míticos, ¿no? De Pamplona. Pues sí, la verdad es que parte de nuestra juventud la hemos pasado aquí, sí. ¿Quedábamos siempre? A las 8 menos cuarto en el bar Ana Itasuna. Sí, muchos años. Tenemos muy buenos recuerdos de este bar, la verdad es que sí. Y habéis querido venir también a apoyar un poquito, ¿no? En un día especial para ellos. Sí, bueno, aunque sea, eso es. En la que era su día de despedida, estar aquí con ellos, pues sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si me acompañáis, compañeros... ¡Hola! Si me acompañáis, compañeros, vamos a ir por aquí porque hemos quedado con John. Él es uno de los propietarios. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Decíamos, John, que hoy es un día un poco agridulce, ¿no? Triste para vosotros. Se terminan las fiestas, pero también el bar Ana Itasuna cierra sus puertas. Sí, desde luego. Al final hemos pasado aquí una vida entera y al final pues da pena abandonarlo. Al final, claro. ¿Cuántos años llevabais aquí, detrás de esta barra? Pues aquí 35 años. Yo desde que he nacido siempre he estado al bar. O sea, que es parte de mi vida. Así que da pena, pero bueno. Luego nos iremos aquí un poquito más a la calle, a Lona, y ya está, seguir. ¿Ya tenéis una ubicación nueva? Sí, sí, sí. En el Lona, en la misma calle, al final. Continuar un poco con el mismo ambiente, un poco más tranquilo, pero seguiremos igual. John, vosotros lleváis 35 años, pero el bar Ana Itasuna tiene muchísimos años de historia. Sí, antes de mis padres lo tuvieron un dueño que se llamaba Jacinto y estuvo 50 años. O sea, que rondará la centena, el bar. O sea, que al final de toda la vida. Y antes era una peña. Sí, antiguamente, bueno, era un bar y en el interior ubicaba la peña Iruñaco. Así que bueno, dos ambientes. Bueno, pues gracias, John. Suerte en esta nueva andadura. Os seguiremos. Pero yo creo, compañeros, que hoy les tenemos que hacer un homenaje, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿Qué os parece? Nos parece perfecto, María. Fenomenal. Lo que toca, sin duda. Venga, pues a ver si me ayuda a todo el mundo, por favor. Un fuerte aplauso. Muy bien. Un fuerte aplauso desde aquí también. Alba, Ana Itasuna. Que recordemos que sigue a unos metros de su ubicación actual, ¿verdad, María? Sí, se van a ubicar aquí cerquita. Y bueno, pues todos los clientes, gente de Pamplona y de fuera, han querido también sumarse a estos aplausos. Y, por supuesto, por rendir este pequeño homenaje, ¿verdad? Que para todos, pues hoy se cierra una puerta en la que todo el mundo ha vivido muchas cosas. Así es. El último café te lo tienes que tomar, María, ahí en el bar en la Itasuna, ¿eh? Que dice café, dice copa de vino. Un brindis. Lo que se pueda. Por el bar en la Itasuna. María, que yo creo que te has emocionado un poco, ¿eh? Que te veo los ojos un poco vidriosos. ¿A que sí? Porque tú también tendrás historias que contar ahí, que habrás quedado con mucha gente en ese bar. ¿Eh? Hombre, por supuesto, claro que sí. Es que ¿quién no ha estado detrás de esta barra, verdad? Así es. Pidiendo algo. Bien sea en San Fermín o fuera, ¿eh? Sí, sí. Así que nada, hoy va a ser día de emociones, chicos. No sé por qué me da. De despedidas. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De hecho, nosotros mismos, Amaya, hemos tomado algún que otro café en el bar en la Itasuna. Hombre, más de uno. Y de... Y de algún pincho, tú. Y de despedida. O varios. Yo varios pinchos. En San Fermín, incluso. Y desde el bar en la Itasuna nos vamos directamente a llamada, directamente con Maika. Maika. Que nos llama desde la Rocha Pea. Exacto. Maika, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque...